... Rota, en la provincia de Cádiz, es de los siete municipios turísticos y esta ayuda que pone en marcha la Consejería de Turismo que dirige el vicepresidente Juan Marín y que viene a cubrir, poner en valor y mejorar los espacios turísticos patrimoniales de los municipios, en este caso, del municipio de Rota. El municipio de Rota ha solicitado y ha puesto en marcha un proyecto al que se le ha aceptado, que ahora a continuación Javier explicará en qué consiste este proyecto para 2021, para esta convocatoria de 2021, que es la rehabilitación de la muralla y de un edificio para interpretación cultural y turística, algo muy importante para lo que es Rota, y no solo para Rota, sino también para dar una mayor oferta a la provincia de Cádiz, para que venga a un municipio como en el que estamos, un municipio del litoral de los 45 que forman parte de Cádiz. Gracias a la iniciativa de las subvenciones del municipio turístico, hemos podido hacer una serie de actuaciones en los últimos años, pero muchas de ellas vienen en el contexto de un discurso en el que estamos intentando recuperar la zona monumental, sobre todo que tiene que ver con la recuperación de la muralla medieval, de la muralla Almohade. La primera iniciativa, precisamente, que se hizo fue la de recuperar el entorno de la Puerta de Jerez, la calle que baja paralela a la muralla, el lienzo que permanece en la zona de la Puerta de Jerez, y tenemos otras actuaciones en marcha, como son los bajos del edificio de Plaza de España, o esta, que precisamente comentaba la delegada, que se acaba de aprobar finalmente dentro de la subvención de este año, y que va a consistir en la rehabilitación de los espacios municipales que hay junto al arco de reglas.